La Vía del Corazón Cada instante es un portal a través del cual lo bueno, lo santo y lo bello pueden ser expresados Alimentándose así la conciencia a través de la cual crece el poder de expresarlos Oh queridos amigos, esos instantes de tu tiempo son muy valiosos No mires al mundo y digas Bien, que leches, se trata del mismo viejo mundo Recuerda entonces según comienzas a completar este año Que lo que ves fuera de ti es solo un reflejo de lo que has permitido que viva en ti Y pregunta ¿Deseo continuar con esto? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Para qué está aquí mi misma conciencia? ¿En qué me comprometo a mí mismo? ¿Qué voy a decir que creo? ¿Dónde elijo libremente colocar el poder de la valoración? Pues lo que valoras, lo experimentas De inmediato Y el mundo se inclinará y dirá Muy bien, nos has permitido saber lo que valoras Te lo reflejaremos porque te amamos Porque somos parte de ti Y el cielo nos prohíbe que te quitemos tu libre albedrío Así que, si valoras la desesperación El mundo será un lugar desesperante Si valoras la carencia de monedas doradas Continuarás viendo carencia de monedas doradas Flujo de energía Eso es todo lo que es Si valoras la soledad Continuarás estando solo Si valoras el derecho a juzgar a otro Experimentarás el fruto de la separación Si valoras la dulzura La dulzura vendrá Si valoras recibir amor El mundo comenzará a mostrársele En el rellano De tu misma puerta Con unas materializaciones completamente diferentes Diferentes vibraciones Diferentes patrones de pensamiento Te serán reflejados Para que recibas amor Porque nada puede ser recibido Hasta que no se haya preparado Un espacio para su entrada Y solo puedes dar Lo que has estado dispuesto a recibir Si recibes una gota de agua en tu vaso Eso es todo lo que le puedes dar a otro Pero si recibes todo Das todo Y el que da todo Recibe diez veces más Entonces Ha sido un buen año Ten por seguro que no estás solo En cualquier momento Solo necesitas llamarme Y estoy contigo Y no vengo solo Para alguno de ustedes Entonces Sugeriríamos con gran énfasis Que en esos momentos En que sientes que necesitas Una pequeña ayuda Cuando el miedo parece crecer Pero sabes que debes seguir adelante Ya sea gastando Ya sea gastando algunas monedas doradas Para visitar a algún profesor Ya sea dando En alguna iglesia Lo que sea Di Simplemente Ante lo que sea Que parezcas Estar Temiendo Legiones de ángeles Maestros Maestros y amigos Cuyo número es infinito Más allá de toda comprensión A ustedes A ustedes les digo A ustedes Que los envía directamente Dios Para asistirme En la cuneta Vengan ahora Porque Lo declaro y lo recibo Y por tanto Así es Y entonces Da el primer paso Que sea necesario dar No será tu fantasía Estaremos contigo Y al final Perfecto seguro El miedo No es nada más Que la ilusión Que has elegido Valorar Para poder experimentar Cómo sería Sentirte separado Del amor Eso es todo Tú Meramente hiciste Hondear Tu varita mágica Cósmica Y dijiste Hagas el miedo Para que pueda experimentarlo Eso es todo Más allá De toda comprensión Incluso en la que Podrías percibir Que sería Nuestro nivel De funcionamiento Está la presencia Del amor de Dios Que buscamos Meramente hacer Brotar hacia ti Para que al dar Continuamente Recibamos ¿Ves? Las leyes De la conciencia Funcionan Para nosotros Igual Que lo hacen Para ti Solo que nosotros Somos más conscientes De ellas Eso es todo Ese amor Que Dios es Es incomprensible Para siempre El rayo del sol Nunca puede comprender El sol Yo soy Como un rayo De sol Parece sol Tú eres Como un rayo De sol Parece sol Nosotros estamos Hechos de una sola Sustancia Y esa sola Sustancia Nos sostiene A través de la eternidad Y la mayor De las alegrías De los gozos Es rendirse Plenamente Para darle El permiso A la luz Para que ilumine Tu camino Sin cesar Y aquel Nunca cesa En uno En uno De tus hermanos Y hermanas Que ha recibido Una perla De gracia A través De ti Es la misma Creación Y es el presencial De lo bueno Lo santo Y lo bello Los rayos De luz solar Que danzan Sobre los océanos De este mundo Cantan Creativamente Lo bueno Lo santo Y lo bello Todo pensamiento Amoroso Que permitas Que sea cultivado En el jardín De tu propia mente Extiende Lo bueno Lo santo Y lo bello Por lo tanto Canta esa canción Sin cesar Y estate dispuesto A abrazar Con perfecta Intencionalidad Tu creatividad Y el poder Que tienes El dominio Sobre todo Lo que es plantado En la tierra De tu mente Prepara la tierra Bien Y así Será el momento En que estarás Celebrando tu nacimiento Como esos rayos De sol Que son expresados En las historias Sobre el nacimiento Del Cristo En el mundo Aparentemente Eso ocurrió Dos mil años atrás Si Para mi Mas Acaso ahora No es el momento De que tu permitas Que ese mismo nacimiento Sea plenamente Completado en ti Lección 12 Preguntas y respuestas Pregunta El día de tu crucifixión Se dijo que dijiste Padre ¿Por qué me has abandonado? Respuesta Si no hubieras Llegado a tocar Cada uno De los núcleos De la humanidad Y de toda experiencia Que hayas conocido Sería inútil Que me escucharas Y no tendría Nada que ofrecerte Por tanto Si hubiera venido A tu mundo Y digamos Me hubiera convertido En alguien Impermeable A la duda Dolor Culpa Lágrimas Ira O eso que tú Dijiste Si Incluso Es una muy buena Pregunta Pero en definitiva Llévala un poco Más allá Y simplemente Pregúntate esto A ti mismo ¿Por qué habré Dicho yo Padre ¿Por qué me has Abandonado? Esto es algo Bien digno De consideración Pregunta Parece haber muchas Muchas mujeres Que acceden a recuerdos Y experiencias De ser María Magdalena ¿Puedes hablar Sobre ello O sobre la fragmentación De esa sola alma? Respuesta Existen muchos En eso que llamas El cuerpo masculino Que albergan También secretamente Lo mismo Aunque un poco Más profundamente Enterrado Ya que lo verían Lo percibirían Como realmente Una locura Y bien Como yo solo tengo Este tipo de aparato Eso que llamas Tubería Y eso que te ayuda En el proceso De procreación corporal Como esto es De un cierto tipo Seguro que yo No podría jamás Haber conocido Una encarnación En ningún otro Tipo de forma Entonces Si le dijera Otro ¿Qué? Creo que he accedido En el ser Que he sido María Esa de la que Tanto se habla Entonces Se reirían Con total seguridad De mí Pues Después de todo Mi pecho Tiene demasiado pelo Pero no No creo que yo Solo sea mi cuerpo Ahora bien ¿Qué sucede? En el comienzo La mente es una Tú Hablamos de todos Nosotros Fuiste esa mente Un sueño Fue soñado En el cual Pareció haber ocurrido Una fragmentación En ella Es como si Muchos puntos De luz Individuales Almas Chispas De divinidad Llámalas Como quieras Llámalas Un eructo En la mente De Dios No importa Eso es el resultado Del sueño De separación Que en realidad Nunca sucedió Y ciertamente Todo esto Nos deja Bien atónitos Gracias Dios Por ello Pues bien En ese proceso Muchos mundos Fueron concebidos Y lo siguen siendo Por la mente Al percibirse Ella a sí misma Como fragmentada En una minúscula Minúscula Mota de polvo O mota de luz Un mundo Fue concebido El que tú llamas Tierra Y todas las formas De vida en él Y en esa diminuta Mota Se desarrolló O creó Un marco temporal En el cual A los cuerpos humanos Se les fue dando Nombre Y allí Las mentes Creían por sí mismas Que de cierto modo Eran alguna cosa Distinta De quien se les Sienta a un lado Enfrente de ellos Y esto solo Porque existe Ese cuerpo Que crea La percepción De que hay Una distancia Entre nosotros Una de esas Fragmentaciones Temporales Muy ilusorias Es aquel ser único Conocido como María Magdalena María de Magdala En ese sueño Él emergió Como Jesús Y en el proceso De expresión De tal sueño Ellos dos Podríamos decir Se contemplaron El uno al otro Y dijeron Oh cielo santo Que dulce es Eso ocurrió Como almas Y como aún Formando parte De aquel sueño Y no es que Estuviéramos En algún lugar Más superior Que tú Estamos todos Juntos en ello Pues la mente De Dios Es una En ese sueño Hubo una relación En una forma Encarnada Hace dos mil años Entre dos chispas De la misma mente Manifestándose Como conciencia Individualizada Una es la llamada Jesús Otra María Y se desarrolló Moro plenamente En todos ustedes Tú de nuevo Hablando con Todos ustedes Tú No podrías Comenzar Ni a reconocerme Como Jesús Como esa chispa De divinidad Individualizada Que de cierto modo Limpió lo suficiente Sus asuntos Como para recordar La verdad Y permitir que brillara A través suyo No podrías Ni reconocerme O recordarme Si yo no fuera Tú Basta uno Para reconocerse Uno mismo Esto es Quien lo dice Lo es Quien se reconoce Es lo reconocido Así Si te acercas A este tema De María Magdalena Desde el punto de vista De que hay realmente Algo separado de ti Acabarás con Todo tipo De percepciones Fantásticas Y filosofías Varias Ahora bien En el sueño Este único ser Quien es realmente tú Experimentó un proceso De sanación Y despertar Una transformación Una sanación Del corazón Una relación Conmigo Y muchos otros Experimentó Pasión Y sensualidad Aquello que llamarías Pequeñas chispas Que excitan Las células Y desde este Único ser Muriera Y la muerte Es una ilusión Aquella contracción Cristalizada De energía Nunca ha encarnado De nuevo Sin embargo Ella ha extendido En un cierto sentido Podrías percibirlo así O ha irradiado Matices O ristras De luz Desde su propio ser Y que han hecho Soltar la mente Y soltar la mente Percepción De que hay Un tú separado Distinto Del resto De yoes Y que ha encarnado Una y otra vez Hablamos así Porque Un profesor Debe emplear Un lenguaje Que el estudiante Que el estudiante Que el estudiante Tu valor Tu valor Tu valor no se encuentra En el pasado No se encuentra En quien fuiste Sino en quien Estás eligiendo Ser ahora Y si tu nombre Es Fred Ralph O Hassel No importa Pues Hassel Puede ser tan Crístico Como María Lo fue jamás Y ciertamente Hassel Va necesariamente A ser ciclístico Para poder ser libre Es la mente Egoica La que mira El pasado Es esta misma Quien requiere Del especialismo Es la mente Egoica La que simplemente Rechaza Permitirte Y que te sientas Como en casa Siendo Hassel Fred George O Anastasia Estos nombres Son meramente Sonidos Flotando en el éter Y que designan Un aspecto temporal De la encarnación Del Cristo Entonces Estás comenzando A entender Cómo es que puede Haber tantas Marías Algunas están Accediendo Sinceramente A aquel aspecto De la única mente Algunos Necesitan crear La ilusión De que fueron Aquel único ser Pues rechazan Sanar los agujeros Del cubil Donde ahora están Y buscan Ir hacia atrás Para poder rellenarlos Con la energía De algún otro Haciendo la suya Eso es lo que se llama Relación especial ¿Hay algo Susistiendo en mí Que necesitas Tirar el brazo Para poder agarrar Otra parte De mí misma En algún pasado Remoto Y de modo tal Que puedas Finalmente sentir Que poseo Una cierta cantidad De mérito De mérito Lo único Que define Tu mérito Es cómo Es cómo De bien Estás eligiendo Ser la encarnación De la conciencia Eclística Ahora Por eso Es que una vez Enseñé Y sigo enseñando Que creer En la encarnación No es algo Que sea necesario Para despertar Y si piensas Que lo es Ten por seguro Que si Hay algo Sin sanar En el pasado Se encontrará Contigo Ahora Aprende Solamente A considerar Cómo estás Tú ahora Porque Ahí es donde Descubrirás Los efectos De todo Lo que no haya Sido sanado En eso Que percibes Que es el pasado No necesitas Ir a la gran Librería De registros Akashicos Y buscar En las microfichas Cósmicas Del mundo Para poder Descubrir Quién fuiste De modo que Entonces Puedas entender Por qué ahora Eres un estúpido Ahí está Ya lo tengo Guau Ah eso Lo explica todo A la vez Que te tragas Otra cerveza Estás creando Tu estupidez En ningún Otro lugar Si no En el ahora Entonces Serás el príncipe De la estupidez O te pondrás La capa De quien asume Su completa responsabilidad Por crear Su experiencia Para aquellos Que parecen Sentir cariño Por lo de Juan Lo de María Pedro Judas Noten Que si eso Llega A su conciencia Es para poder Tomar la decisión De amar Esas expresiones Del sueño Y de ver La misma Cristicidad Que es Su esencia Bríndatelo A ti mismo Amalo Déjalo ir Permite que sea Asimilado En lo que tú eres Espeño A ti mismo Más